hola amigas y amigos como estan? esto es cocina y rock n roll! hoy vamos a hacer lengua a la vinagreta, una receta que no podía faltar, no te lo pierdas perfecto esta es una receta que me encanta hoy tenemos esta lengua de res de un kilo y medio ustedes van a ver que hay lenguas que son de color claro, hay otras que son de color más negro, es lo mismo lo único que cambia es la piel, les dejo todos los ingredientes anotados en la descripción y empezamos lo primero que vamos a hacer es servirla, en esta olla tengo agua lo suficiente como para que quede cubierta, le voy a poner un chorrito de vinagre para darle sabor podemos ponerle unos pedacitos de cebolla un diente de ajo unas hojitas de laurel o algún condimento que a cada uno le guste y le vamos a dar una cocción larga aproximadamente dos horas la vamos a tener hirviendo pero a fuego lento por la mitad de la cocción si quieren la pueden dar vuelta para que se cocine pareja, la idea es que quede bien tierna perfecto pasaron dos horas desde que empezó a hervir y ya la podemos sacar para dejarla que se enfríe un poquito y mientras vamos a ir picando ajo y perejil las cantidades son un poco a gusto yo le voy a poner tres dientes de ajo y un ramito de perejil todo picado bien chiquito y una vez que la lengua ya no nos quema la vamos a pelar con la mano directamente antes de que se termine de enfriar porque se pela mucho más fácil y la voy a cortar en fetas de medio centímetro de espesor pero si te gusta más finito o más grueso cada uno a su gusto este es el momento para agregarle la sal la cantidad a gusto y le vamos a poner por cada medida de vinagre dos medidas de aceite o sea que sería aproximadamente media taza de vinagre y una taza de aceite vamos probando si falta un poquito le agregamos la misma proporción de cada cosa agregamos el ajo y el perejil y luego lo mezclamos con las manos bien limpias y sin delicadeza y lo voy a poner en este bol de vidrio porque esto tiene que estar en la heladera mínimo un día tapado para que se concentre el sabor y como algo opcional le podemos poner un par de huevos duros rallados pero se los ponemos justo antes de consumirlo para que estén frescos miren lo que es esta hermosura vamos a probar venga para acá sientan el aroma y el sabor que tiene esta lengua riquísima buenísimo amigos aquí tienen otra receta simple para preparar si les gusto dedito arriba esto fue cocina y rock and roll yo y y y y Gracias por ver el video.